Música Hola gente como están, espero que vengan, estamos en un nuevo video de un nuevo capítulo de Nubiland Hoy vamos a jugar, obviamente Nubiland, no que vamos a jugar boludo de la concha de tu hermana, no, vamos a jugar Nubiland Porro, re galiente, pero antes vamos a salir un chito un borneo que es así De niños, dos niños pequeños están, no, mamá, mamá, la abuela es fosforescente, no, hijo, ¿por qué? No, nada, entonces se está retrocutando, no, para boludo de returrio Bueno, voy a hacer la, mientras se case las construcciones, necesito, ¿qué más necesito? Escotilla de jungla, bueno, escotilla, escotilla de jungla, pero no tengo jungla Ah, sí, o no, a ver, para Voy a buscar, a ver si tengo árbol de jungla Planto tengo, por lo que voy a cagar, ¿sí que puedo plantar? Como un argoyudo de mierda No, esto, esto Pero te abeto, abedul, acacia, ¿y cuál es el de jungla? No, dice la jungla No tengo de jungla ¡Ay, Dios santo, Jesucristo, María Teresa de Cancutan! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué me he visto? Besito de color azul ¿Y ahora de qué me he visto? Para Espérate, espérate, que tenía que haber una forma Si yo voy a una página que tengo acá para ver Biomas Argentina, no, boludo de Minecraft ¿Quién busca biomas en Argentina? A ver Encontrar Biomas 1.14.4 Biomas que nunca podes encontrar No, no, no No quiero videos tributos Quiero algo que me sirva, ¿viste? Nada Pero la concha Chung base, a ver ¿Este sirve? ¿Era página esta? Pero Eh, no, pará, pará, pará Slime No, pero aquí hay un chunk Bioma, acá está Perfecto Vamos a ir al juego Ponemos barra seed Me cago en la moto que está pasando ahora mismo Y hacemos Enter Copiamos Hacemos control X Bimba Y ahora vamos a la página Chung base Pegamos Encontrar y bioma Fua, todo oscuro, boludo Eh, fierita Y yo como sé que color es el bioma ¿Crees que te veo como son los gatos? Miau Mira Ah, uy, a lo mejor Uy, pará, ahora mejor Filtear y biomas Océano Plano Desierto Montaña Bosque Taiga Swamp O sea Eh, bueno La poronga esa de Don Salon Slime Río Nether Infiel Elend Océano congelado Océano Menos 213 271 Ya está Sí Bien, jungla Acá está Uy, no hay nada Está en el 87 2565 Está lo lobo del culo 87 Bueno ¿Para ir a la más cerca? Es la única que hay en realidad Fue 2700 No 2581 Y estoy en Hoy vamos hasta cinco décadas Vámonos Tira al blanco A buscar ¿Vas a ir caminando? No Voy a ir con mi caballo Tira al blanco ¿Qué decía? No, no tenés 87 ¿Vos escucha algo? Ah Fua Se escucha todo Cooper, alejate de mí Qué lento Que vas caballo de mierda Que voy más rápido yo corriendo Si no tenés caballo Tengo un caballo Yo De pronto No, no No, no Ponies, eh My little pony Me estoy comiendo Toda la planta Saltá caballo de mierda Ahí está Ahí está Oche Menos No, no Leo, no Quiero que O sea, quiero que sea No, no Caballo de mierda No No Salto V Parapléjico Eso se quedó justo en el bloque Donde hay más Ahí está Menos Menos ¿Cuánto? Llegamos bien O sea que Para allá entonces Uhhh Para Llega, 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 llega No, no llega Llega, 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 llega Llegó Listo En este momento Le voy a dar la razón Nicolás Vamos a ir todo directamente Para allá recto Hasta llegar a los dos Más o menos Y después le pegamos todo recto Para otro lado Porque si no No vamos a estar Muy bien Siempre Como saben Vamos a hacer Lo primero Legalmente Oh Uy No ¿No tenés alitras vos? ¿A qué? ¿A alitras? Sí, pero no tengo pólvora Yo tengo pólvora Pero no tengo cohetes ¿Cuántas pólvoras tenés? Tres Son dos mil bloques Tengo que viajar Necesito como No sé Unos Sesenta ¿Qué pasa? Acá Ahí está Voy a volver para casa Voy a ir corriendo Porque el 90% Debe ser agua Y como no me lo puedo llorar Ah, no estaba corriendo Porque yo no le toqué contra Yo pensé que había corrido solo Qué pelotudo soy O sea, hice un camino El pedo Y tengo que remanzar Así que tengo que intercambiar Con el aldeano Uesa Ese flechazo Estuvo de mal Hijo de puta Caballito Quédate acá Barguito Vení conmigo Bien Vamos a buscar el barco Y vamos a irnos Che, querés venir A la aventura Ah, no, no Consigui maté Vos vas a hacer tu construcción Aquí si no No vas a terminar nunca Todavía no terminé mi casa No terminé ni tu casa Vale, dale Consigui ya ¿Cómo? Consigui ya, dale No, quiere ir ahora No, dale Consigui ya No, es que viste muchas cosas De la selva amazónica Bueno, te la consigo ya No Porque vos no sabés elegir bien las cosas Dale, boluda Tenés que construir Tranquil Bueno, dale Vos te dijiste Yo voy a construir Listo, dale Ahora jodete Una puta madre Debe tener que ser todo yo Me imagino que voy a tener que ser todo yo Este episodio es cuando yo me anexo a la casa de Kiwi Chupame la pica Así de falta Dale ¿Qué? No Tenés que construir ¡Ay, no! Casi me pego un tiro Y ahora como pica salgo de acá ¿Puedo ir? No Si te saco ¿Puedo ir? No Tengo una cuartita ¿Qué? Una cuartita Que soy un gato No tengo ni tierra Encima la puta madre No te llevo si querés No, la puta madre No Andá a construir Concha mi abuela Imagino que habías conseguido los materiales Sí, ya tengo todos los materiales yo Y bueno, construí Tal vez que se va a hacer la miniatura del video Si no, ¿qué miniatura voy a tener? No Así que depende de lo que construís Ya va a ser la miniatura Ey, no Sí Así que si vos construís una caca Va a quedar caca Vos sí Así que todo depende de vos Si el video termina con una mierda y no tiene ninguna visita Es por tu culpa Ya está Le ponía toda la presión Le ponía toda la presión Pico de puta Ya me he perdido en esta 87 O sea, para allá No Para allá ¿Qué forró? Me estoy matando una cagada, amiguito ¿Cómo una cagada, amiguito? ¿Cómo amiguito, amiguito? Amiguito Capo A meo ¿Qué olor a A una comida Con meo De gato? ¿Qué tiene que ir? Uf Bueno, cuando llegue te haces TP Pero también te vas construyendo Bueno Vuelvo a escuchar hasta lo gato ahora mismo Quiero un lobo Quiero un lobo también La puta madre Uy, me pasé la mierda Pero tengo que llegar 2500 O sea, para allá Pero ¿Cómo puede ser que...? Quiero que suba para... Allá tiene que subir Y tiene que bajar el norte ¿O no? Uf Ah, sí Así Allá Puta madre, te doy la vuelta Con un forro A poco quiero que tanto Baje Ahí está, sí Perfecto Estoy yendo por todo lado Si te voy a pegar la silla Debería llegar Y ahí hay agua, ¿no? ¡Un caballito! Matalo No, ¿por qué? No Puta madre Ahora no hay agua Así es, güey Matalo No No Tu madre Mataste a vos ¿Verdad? Qué lindo A ver Ahí está, listo Perfecto Y así vamos a viajar Hacia la... ¿Por qué tengo esa textura? Ah, por el LFR Es el lugar de las... Sí El barquito viejo Que encontramos un capítulo Voy a ver Voy a rodear para... Espero que no haya tierra Que no haya tierra Estoy viendo tierra Concha mi abuela ¡Epa! ¿Qué fue eso, boludo? Algo me levantó Algo me levantó el barco What the fuck What the fuck Me cagué todo, boludo El Kraken Vamos a pegarle todo recto Y bueno Terminamos Bueno, ya Cuando vean todo esto Bueno, cuando vean esto Yo ya estoy grabando El final de Doki Doki Aunque cuando vean Este capítulo Ya ve terminado Doki Doki Es un modo medio El mod, ¿no? Obviamente Empezamos con One Piece Que seguramente Ya lo habíamos terminado No sé si... No sé Porque tengo como 8 capítulos De nubia ¿Qué es eso? Un delfín ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? ¿Qué es esa estructura? No sé ¡Un tesoro! ¿Eh? Un tesoro Un tesoro Lo encontré Y me masturbaré No tengo nada La puta madre Pero para Zombi de mierda Necesito una puerta Viene como rompe la pija Pero vienen por parte Dale Hijo de puta No, mi barco Ah, coya Entra en el barco Vale Que se mueren solo Buah Ya terminé Una parte De la construcción Perfecto Tiene que haber algo No puedo No ver nada Necesito Esta mierda acuática Para poder Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Y nada Tiene que haber un tesoro Ahí No ve nada Hay un cofre, hay un cofre Lo vi, lo vi Está re dejado de la construcción Vamos Tengo que arrepiar Que picazo Todo carbón, la puta madre Te digo, y... Con reparación, con reparación Lo puedo sacar Tengo el encantamiento de reparación Así que con el Con la corpón esa que me dio Nicolás Que no sé como carajo se llama Destilador o algo así Puedo sacarle, creo que puedo sacarle el encantamiento al objeto Y pasarlo A un A un libre Igual ya tendríamos uno solo de encantamiento De reparación Pero por principio sirve Tengo un pico con reparación Yo tengo un pico con reparación Puta madre Sí, pero yo quiero otra cosa Que es preferible todo con reparación Imagínate que no se trompa nada Y que puedas poner un montón de encantamientos a la A las armaduras, a las espadas, a los arcos, todo A mí no me acuerdo para qué queda reparación Pero bueno Algo como que es impresionante Como para que quede bien en el video Che, todo agua No me jodas que está El Va a un mito de ciento Y yo lo estoy viendo agua Por favor Que no haya... Que haya tierra Loco, la concha de mi abuela Es lo único que pido Es lo único que pido Bueno, con respecto a los mods Si no, si yo tengo muchas ideas ¿Qué te dan lag? ¿Eh? ¿Qué te dan lag? No, que no llego más yo Ah Tengo muchas... Eh, pa, ahí Esta casa está preparada para tener muchos bebés Porque tengo mucho espacio Bueno, que tienes muchas nenas No, tengo muchos gatos Los voy a tener más bebés Ah Piso por cada gato Por eso me chupo Porque no hay Porque esta es una mierda Ah, si hay tierra, hay tierra Estamos en el 2000 No, casi 1700 Por eso me chupo Porque hay tierra, boludo Bueno, porque está la La arena de almas Y el lote, el magma Que la arena de almas No creo, el magma está Que chupa Ese como que se rompe Che, estamos en el 1900 Espero que haya tierra Porque me consta un huevo Amor, estamos en el 2020 No, nada Estamos en el 1900 No Otra, ¿qué haces más? Tiririri 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 Vamos con el agua WTF ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? Lo de Herobrine Uy, acabo de romper todo Si me encuentro un cofre acá Hace una hora Estamos grabando Sí, que no hicimos casi nada Genial Yo recién estoy en la base De no sé qué episodio Ah, ni nada Qué paja Pero meate esa gaseosa, papá Cada vez que diga la marca No, no diga la marca Porque me recontra Desmonetizando el video Realmente Hay que caer, no hay nada No hay nada Tanto quilombo pego Me siento insultado Mi morquita Súbete Sube, sube Eh, va a ver Vaya Decís que el barco se queda en el mismo lugar No, me quedé una pica El barco se va Y se marcha Dos mil Dijo a mi quinto, ¿no? Tiene pinta de que está lejos Igual creo que la playa estaba muy cerca Con pagar el otro estaba muy cerca Me marcan los bichos Son bichos, ¿no? ¡Ostia! ¡Oh! ¡No! Me dio fatiga el picar Qué hijo de puta Vamos a poner acá Vamos a poner Set home Eh Pesca No, set no Pongo Barra set home Jefe final Listo Ya tengo la fatiga picada Así que me cago Se la pasen por el culo Joya Que no me atajen Porque me costumo Qué loco que se ve el agua acá Ah, esos son de Otenteados Tiene pinta De ser otenteados Yo tengo mucha fatiga A picar ¡Oh! A cinco minutos Cuánta fierita Necesito leche ¿Me harías un favor? ¿Caeré la chila? ¡No! 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 Estoy a dos mil quinientos Y lo único que veo es agua ¡Agua! ¡Agua! O sea Dos mil quinientos No, vaya ¿Eso es? Señor Me está recagando Porque acá yo no veo Una Algo llamado Arbolitos De jungla Ochenta y siete Dos mil quinientos Ochenta y uno ¡Ahí vengo! Ok Esta es la jungla Esto es la playa Dice ¡Bitch! ¡Vine a la playa! Soy un forro Pensé que era la jungla Y vine para la playa Mira que lo tengo marcado Acá no va a exponer A su puta madre ¡Bitch! ¡Qué hijo de puta! Bueno Vamos a poner acá Barra set home Playa Por la duda Y ahora vamos a Barra h Vamos a la página Y Acá dice jungla Me están cagando ¡Ay! ¡Era revés! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué forro! Bueno Che Vamos a hacer Menos cuatrocientos Cincuenta y siete Menos cuatrocientos Cincuenta y siete ¿Qué? Era al revés ¿No? ¡Qué forro que soy! ¡Bitch! Me da dos mil quintos Al principio Me da dos mil quintos Después Dos mil setecientos Veinticinco Dos mil setecientos Veinticinco Listo Ya me hicieron mucho camino Che No me voy a romper la pija TP Cuatro Menos cuatro Cincuenta Y tengo miedo De morirme ahogado Ochenta Me voy a caer Sesenta y cinco Dos mil setecientos Sesenta y cinco ¿Esto es jugular? Bioma Esto no llore Es que a veces jugular Me están cagando Che Che Menos mal que me hiciste Espera acá Porque si no Yo no veo la jungla La puta que lo parió Esto no es jungla Me están cagando Che ¿Dónde está la jungla? No anda este mierda Me están cagando Che Esto no anda No lo veo ¿Será por acá? Tiene pinta De que me cagaron No quiero hacer nada Pero si no Después de esto No se ve nada Está ahí Se está haciendo de día Muelan a hacer bichos Chotos Yo no le veo Que tenga pinta De De jungla O sea Esto dice acá Dice montaña No jungla Me están cagando Me parece Me parece que me cagaron Porque esto no tiene pinta De jungla Estas tienen pinta De desierto Me partí la pierna No quiero decir nada Pero me están cagando Acá ya volví Ok Al final me equivoqué ¿En qué te cagaron? O sea En realidad me equivoqué Puse primero Fui primero 2500 Cuando era 87 2500 Y yo fui 2500 Y 87 Pero después me hice TP bien Y no hay Acá Una jungla Hay montañas Hay desiertos Pero no hay una jungla Me están re cagando Acá Y yo creo que sí señor Me voy a fijar más En el fondo A ver qué onda No hay otra Sí hay otra Pero está lo mal culo Flaco Acá hay una Que estaba más cerca 1000 Menos 1092 2700 Que atón La pija está mal Barra TP Menos 1032 60 2077 Dije Sí No 2714 Sí 2714 Sí me hice la ortea 2714 Por favor Que me estoy muriendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, estoy bajo tierra Vamos a ponernos TP Y vamos a hacer 5 bloque más arriba Chigo Ok 70 Ahí está Game Mode Survival Si no me muero ¿La jungla? ¡La jungla! Yo te quiero enseñar No, no me gustan los palitos de la selva A mí ¿Ves qué tenía que ver? Yo te quiero enseñar Una buena Paranga Sí, cacao Venga acá Vení para acá Hijo Chao Todo roto Ah, dame el tronquito Cacao, por favor No te voy a conseguir Una verde Creo Vas a plantar En tu puta Nalga Pero blanco Rompete Dame un Puto arbolito Vamos a poner acá Oh, para mí te la No, porque guardo justo Guardemos esta Boludez Ahí está Pero me vas a dar un Teonquito La puta que te parió Teotengo que pedir en cuota Tragadera en cuotas Conchaputito Está en todos unidos No puedo romper un teonco Que no sé No me rompe la pisa Palito No quiero palito Quiero Quiero la hojita Acá está No, ¿esto qué es? El subete de roble La puta madre Dame la concha De mi abuela Dame la Sí, jungla Adentro A ver si encuentro más No, bueno ¿Cómo no me basta? Por la dos Vamos a agarrar uno más Pues no No quiero si sale de uno O de cuatro O de dos Sandía Acá debería haber sandía Miniatura Pimba Bye No, se está listo 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 Dale Te pe, señor Te pe Espera Ahí te Yo te quiero cagar Mira, mambo ¿Cómo conseguimos mambo? Por cierto Si nunca fuimos a la jungla No lo he conseguido Ni con la que ve No me acuerdo What's up Bien Eh Ah, saqué los shaders Espera Giófico Shaders Pimba Me parece que se estaba Vino raro Ahora sí Oh Ojo Oh Bien Ahora yo me voy a buscar Dividiste Ya saqué Miniatura Ah ¿Y yo? ¿Cómo? Ah Ah, yo me voy a buscar El Sandía Si encontré Yo voy a buscar sandía Vos si querés la pequeña Lo que quieras buscar Y Uy Que se me caiga en un pozo Acá encontré ¿Ya? F*** Qué rápido Bien 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 Si Si no me atienen a mí Si Si te vemos a vos Vamos a estar como 5 décadas Vos para qué romper la sandía Con la mano Y ahora vamos a poner Set home Jungla Listo No Ahora has puesto palito de la selva Boludo Que da más épico Si Pajea Tengo que escribir palito de la selva Para hacerme te pego Y bueno Unas pajas que vi tanto Es un palito Qué bonito Bueno Y ahora vamos Barrache Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Comenten Síganme en todas las redes sociales Que tenéis en la descripción Compártanme el video Así que si no es más No se olviden Darle click en la campanita Si notifica acá Que es un video También no se olviden que Acá Ahí está Ahí está Acá por acá Va a salir El signo de interrogación Para ver el capítulo anterior El capítulo siguiente De Nubiland Y abajo en la descripción Están La lista de reproducción Con todos Los capítulos De Nubiland Que hicimos a ti De hoy También abajo en la descripción Está La página oficial De canal Donde va a estar Todas las series Ordenadas alfabéticamente Para que los puedas Encontrar Con sus juegos Y links de descarga Obviamente Los gratuitos Los que se tienen que comprar No Bajen Si quieren bajarlo Bajen ustedes No voy a facilitarles yo El juego Así que nada gente Un saludo Los quiero un montón Cuídense Bye Chao Subtitulado